Llamen a la policía, que no se vale controlar Aquí se vino a pelear, macho mami eso movimiento Sube lo que paga, sube lo que paga 1, 2, 3, 4, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Así me gusta, mami 1, 2, 3, Suave, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A-A-A-A, aquí se vino a pelear 1, 2, 3, Suave, 4, 5, 6, 9, 10 A-A-A-A, así me gusta, mami 1, 2, 3, Suave, 4, 5, 6, 9, 10 A-A-A-A, aquí se vino a pelear ¡Acho mami, esos movimientos! 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 ¡Acho mami, esos movimientos!